¿Qué, Pinky? ¿Qué se te jodió o qué? Sí, salió esta chamba. A ver, diles pues la fecha. ¿Qué día es? ¿Hora? ¿Hora es qué? 24 de junio. Ni te cases ni te embarques. El Pinky... Dice que me va a vender esta camioneta. Dice que... Que quiere 35 y en abonos. Que no pasa nada. A las de los postes, güey. Es una... Dicen allá en potre. Una TBI. Andal Pinky echándole... Una floja a todo. Un trooper. ¿Por qué este no es W40? Dice que... Que puro Ford. El Pinky confía 100% en la Ford. ¿Verdad, Pinky? ¿Listo? Ahí está. ¿Y eso dijo el Choco? ¿Si cierra o no cierra? No sé, no le quiero cerrar. Como no jale al chicote, después no la voy a poder abrir. Aquí estamos en el Oxxo. Litro por litro. Litros completos. ¿Y qué niveles de aire? ¿Cómo es? ¿Niveles de aceite y aire y agua? ¿La grabo o no? No. Niveles de... A ver, Pinky. Que debe promoción a la gas station. ¿Niveles de aceite y qué más? Niveles de aceite y aire y agua. Litros completos. Bueno, no quiere que la grabemos. No la vamos a grabar, ¿verdad? Miren. ¿Estamos en el Oxxo? Pinky está sacando la paca, miren. ¿Por qué se va a ir? Ya aquí déjanoslo, porque ya te vas al norte, de todas maneras, ya, como dice el ratón, ya no los ocupas. Miren, ya ha sacado otro manojito, como su mamá, ¿verdad, Pinky? No, 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 no.